Yo aquí criando mis ganados, mis coisitos, mis borregos, vendiendo todo eso Yo nunca pensé que me voy a encontrar con este video Ella presumiendo algo que no es cierto, presumiendo yo porque Paso criando todos estos años para poder vender Y ella presumiendo en redes sociales que este vestimiento cuesta dos mil dólares Y puede siquiera lavar platos ni hoyos, miren, miren, miren Cómo está presumiendo ella, ni siquiera sabe lavar las ropas Bueno, hay muchas preguntas como estas Y la verdad que sí, la ropa indígena zaragura es muy cara Por ejemplo, en toda la ropa que yo estoy puesta en estos momentos Está valorado más o menos en unos dos mil dólares Claro que depende de los tamaños, del diseño y todo eso Así que ya sabes, si es que te casas con una mujer indígena Tienes que ir ahorrando porque así vestimos Ya deja de estar haciendo eso, de estar en redes sociales Vaya a dar de comer al cuy, al borrego Haz algo siquiera, aunque sea, ponte a lavar los platos O lavar tus calzones que están suyos Vaya a lavar ahorita, deja de estar presumiendo en redes sociales No sé qué hacer contigo, no sé qué hacer No sé qué hacer contigo, no sé qué hacer contigo, no sé qué hacer contigo